Ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias. Ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias. 7 de la mañana, 20 minutos. Bienvenidos a todas las personas a las informaciones aquí en RTV Noticias. Mañana bastante agradable en la capital del departamento del Chocó, la cual permitirá relacionar todos los hechos más importantes ocurridos en las últimas 24 horas en nuestro departamento. En el municipio de Acamdí se realiza importante captura por parte de la Policía Nacional, dando tranquilidad a todo el sector turístico y a todas las personas que habitan a esta parte de nuestro departamento. A esta hora se cumplen 60 horas del comienzo de la minga indígena. Nos acompañará aquí en estudios el señor Lino Membora, coordinador de la Mesa de Diálogos Indígenas, que nos va a contar cómo avanza la misma a nivel nacional y a nivel departamental. El Instituto de Recreación y Deportes Indecho celebró el Día del Niño en la ciudad de Quibdó, más exactamente en el sector de la zona norte. Esto se realizó en el Colegio Pedro Grau y Arola. También la ex ministra de Cultura y representante de la Fundación o Corporación, Manos Visibles, Paula Moreno, se encuentra a visita en la ciudad de Quibdó. Ella está promocionando un importante evento sobre la diáspora africana que se realizará a partir del 27 del mes de noviembre en esta capital. Además de esto, a esta hora se encuentran ya en México los jóvenes que representarán al país en un torneo internacional de baloncesto. Estos jóvenes son los mismos del Club Los Pollitos, encabezados por el popular Pepi, quien se encuentra ya en este país para representar a nuestra patria. Con las 7 de la mañana, 21 minutos, le damos la bienvenida a nuestro compañero Pedro Valdés Díaz aquí a las emisiones de RTV Noticias. Buenos días, Francisco, saludarle a usted, a los televidentes. Alegría, señor. Todo lo que sea. De buen día a los niños. Continúa. Permítame saludarle a usted, Francisco, saludar a Rafa, a quien pedimos de falta recuperación. Bueno, ya sé que estos cambios climáticos no han corrido, ya han dado un golpecito bajo. Bueno, queremos que se respere pronto. Saludar a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Saludar a la gente que nos sigue a través de los operadores. Ayúden Moreno de Oro, ayúden de la cruz en Acatí, que tiene bastante información en el día de hoy. Saludar también a Nayib Moreno, de su compañero, Río Sucio, señor. Y a todos, esta cámara de periodistas, colegas y amigos que día a día nos suelten con sus noticias para mantener bien informados a todos nuestros televidentes y seguidores. Antes de ir a la pausa, se completan 60 horas de la minga indígena del comienzo. De la minga indígena aún no se sienten, gracias a Dios, problemas de abastecimiento en nuestra capital y en algunos sectores del departamento, pero ya empezamos a conocer desde el primer día las reacciones de la fuerza pública, los inconvenientes que se han presentado con los indígenas. Por eso tendremos en unos instantes al señor Lino Membora. Pero, de momento, todavía no se ha visto la aglomeración en las centrales de combustible de nuestra capital y tampoco en los centros de abastecimiento de alimentos. Sí, señor, mire, anoche tuvimos conocimiento, estamos a estar de confirmar, tuvimos conocimiento que la fuerza pública, que tiene que ver con el departamento de la riqueza raya. Vamos a ir a una pequeña pausa, ya regresamos. Aquí, a RTVN Televisión. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias. RTV Noticias. Utilizar el cinturón de seguridad es una decisión de vida o muerte, tanto para el conductor como para los pasajeros. Abróchate el cinturón y duplica las posibilidades de sobrevivir en caso de una colisión. Recuerda, es mejor prevenir antes que lamentar. Alcaldía de Quibdó, Secretaría de Movilidad. ¡Estamos avanzando!